Gracias. Buenos días, pues primero que todo, pues vamos a darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de encontrarnos una vez más en esta nuestra segunda clase de psicología del desarrollo infantil. Entonces, pues como todos ya sabíamos, tenemos la sustentación de la estructura de la espina de pescado y yo al chat de los grupos les había enviado los autores que íbamos a trabajar. Les envié cinco autores, entonces, por lo tanto, debíamos hacer cinco estructuras. Entonces, pude notar que muchos tuvieron como la duda en esa estructura. O sea, quienes se conectan a las clases, la nota va a ser sustentada. Entonces, cada uno de ustedes está sustentando su estructura y yo llevo acá mi nota, la anotación de quienes se están presentando, quienes no por motivos de trabajo, por motivos de, bueno, hay diversos motivos de los cuales no se pueden conectar las clases. Entonces, esas personas sí deben enviarme, les recibo fotos por WhatsApp, quienes no tengan oportunidad pronto de enviármelo al correo, no pasa nada, les recibo fotos por WhatsApp de las estructuras. Entonces, en este caso son cinco estructuras, cinco imágenes de pescado con cada uno de los autores que ya previamente se había explicado. Entonces, pues, vamos a dar inicio a la temática del día de hoy. Hoy vamos a trabajar lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces, acá, como pueden observar en la pantalla, podemos ver, pues, el objetivo general es identificar la generalidad del sistema nervioso. Vamos a trabajar la generalidad del sistema nervioso. Y el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Bueno, acá tenemos la bibliografía. Bueno, acá, ahí ustedes encuentran enlaces en donde pueden, allá, cuando tengan la oportunidad de ver. En esos enlaces hay dos videos, pero entonces esos videos es como un repaso de la clase anterior. Además de la estructura de la espina de pescado, ustedes tenían otro compromiso que era dibujar los trimestres de la edad gestacional de la mujer o las etapas del embarazo. También yo les envié a cada uno de los libros del libro, les envié la página. Entonces, ahí, en esta bibliografía, ustedes pueden entrar a cada uno de los enlaces y eso es como repaso de lo que se trabajó. Los invito a que observen los videos, que ahí nos van a aclarar un poco más acerca de la temática trabajada en la clase pasada. Pues, por los diversos problemas que hemos tenido con las conexiones y con el audio y con la imagen, pues, en clases no hemos podido proyectarlas. Entonces, ustedes aprovechen allá en sus casas, en un tiempo libre y lo observan. Continuamos. Entonces, el sistema nervioso es considerado el mecanismo de integración y control del organismo. O sea, ni más ni menos es uno de los sistemas más importantes porque él es el encargado del control. El mecanismo de control de nuestro organismo. Él coordina las actividades sensitivas, motoras, vegetativas, cognitivas y comportamentales. El sistema nervioso está dividido en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, como lo podemos observar acá en este esquema. El sistema nervioso central dice que se divide en el sistema nervioso, se divide en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central encontramos sus dos partes fundamentales, que es el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, que está constituido por el cerebro y el cerebelo y el tronco cerebral. Y el sistema nervioso periférico está constituido por el somático y el autónomo. Somático, que son los nervios craneales. Y también, como que consta de 12 nervios craneales. 12 pares de nervios craneales y el somático, nervios rachidios, 31 par de nervios rachidios. El autónomo, simpático y parasimpático. Igual ustedes tienen una consulta para casa, entonces ahí deben complementar esta temática. La neurona, entonces deben hacer el dibujo de la neurona allá en su cuaderno de notas y colocarle cada una de sus partes, identificarle las partes. Entonces, la neurona, nuestro cuerpo está constituido por millones y millones de neuronas que son las encargadas de llevar la información al cerebro para que nosotros reaccionemos ante cualquier estímulo de nuestro entorno, de nuestro medio. Entonces, la importancia de las neuronas de nuestro organismo son millones y millones de neuronas de las cuales está constituido nuestro sistema y son las encargadas de llevar la información para la reacción oportuna ante cualquier estímulo. Entonces, pues, nuestra neurona cuenta con el cuerpo celular, cuenta con las dendritas, que son estas ramificaciones que encontramos en los bordes del cuerpo celular. Las dendritas, tiene un núcleo, como las células, tiene un núcleo, tiene un aparato de Golgi, tiene conos axónicos, tiene un cuerpo de Nils, tiene mitocondrias, tiene axones. Y otras, otras partes ahí. Entonces, cada uno de ustedes va a realizar la neurona en su cuaderno de apuntes y va a aprender, a aprendérselas. Luego vamos a continuar, acá está el cerebro, las partes del cerebro, el sistema colinérgico. No le vamos a hacer mayor énfasis a este sistema, sino que continuamos con lo que corresponde al sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces, el sistema nervioso central, que lo podemos abreviar como ahí lo pueden identificar, SNC, sistema nervioso central, es una estructura extraordinariamente compleja que recoge millones de estímulos por segundo, que procesa y memoriza continuamente, adoptando las respuestas del cuerpo a las condiciones internas o externas. Está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Están protegidos por tres membranas, duramadre, piamadre y aracnoides, denominadas genéricamente meninges. Además, el encéfalo y la médula espinal están protegidos por envolturas óseas, que son el cráneo, la columna vertebral, respectivamente. Entonces, acá tenemos pues otra estructura de lo que está constituido del sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal. Tenemos acá otra estructura, donde nos especifica cada una de las partes. Entonces, ustedes allá, las van a identificar, si gustan, las recortan, las colocan en su cuaderno de apuntes o las dibujan. Los órganos del sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal están cubiertos por tres capas de tejidos conectivos, perdón, llamado meninges, las células están conformadas por la piamadre, la más cercana a la estructura del sistema nervioso central, la duramadre y la aracnoides, la más lejana al sistema, alejada del sistema nervioso central. Las meninges protegen los vasos sanguíneo y contienen el líquido cefalorraquídeo. Estas son las estructuras involucradas en la meninges o inflamación de la meninges que de tornarse severa pueden convertirse en encefalitis, una inflamación del cerebro. El sistema nervioso central. Los huecos de estos órganos están llenos de un líquido incoloro y transparente que reciben el nombre de líquido cefalorraquídeo. Sus funciones son muy variadas. Sirve como medio de intercambio a determinadas sustancias, como sistema de eliminación de productos residuales, para mantener el equilibrio adecuado como el sistema amortiguador mecánico. Las células que forman el sistema nervioso central se disponen de tal manera que dan lugar a dos funciones muy características. La sustancia gris constituida por los cuerpos neuronales y la sustancia blanca formada principalmente por fibras nerviosas. Ahí podemos observar otra estructura. El encéfalo. Parte del sistema nervioso central situado en el interior del cráneo. El encéfalo comprende el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. El cerebro se divide en dos partes. Hemisferios cerebrales separado por una ranura hallándose no obstante unida en el fondo de la ranura por una masa de fibra blanca llamada cuerpo calloso. La superficie del cerebro ofrece repliegues irregulares llamadas circunvalaciones cerebrales más acentuados en el hombre que en cualquier animal. El cerebro se compone de una sustancia blanca y de una sustancia gris. Esa última se llama en menor cantidad y es la que forma la corteza cerebral. La sustancia gris es la parte del cuerpo más noble porque en ella se halla el asiento de los movimientos voluntarios y las funciones intelectuales más elevadas. Está constituida por celdillas nerviosas llamadas neuronas provistas de prolongaciones. Parte de las prolongaciones de estas células agrupadas forman sustancias blancas. Otras sirven para comunicar las prolongaciones de una célula con las otras. El cerebro. En la anatomía de los animales vertebrados del cerebro, parte del encéfalo es el centro supervisor del sistema nervioso, aunque también suele usarse el mismo término para referirse al sistema nervioso central de los invertebrados. En muchos animales el cerebro se localiza en la cabeza. El cerebro controla y coordina el movimiento, el comportamiento, las funciones corporales, homeostáticas. Estas funciones homeostáticas pues corresponden a los latidos del corazón, la presión sanguínea y la temperatura corporal. A eso hace referencia esta palabra homeostático. El cerebro es responsable de la cognición, de las emociones, de la memoria y del aprendizaje. Tenemos la estructura del sistema límbico. El diencéfalo también. Tenemos la estructura del diencéfalo. El diencéfalo se origina el tálamo y el hipotálamo. Ahí encontramos la estructura con cada una de sus partes. El tálamo. El tálamo consiste en dos masas esféricas de tejido gris situadas dentro de la zona media del cerebro entre los dos hemisferios cerebrales. Entonces, lo podemos evidenciar acá en la estructura. El tálamo. Como nos dice, se encuentra en la parte central. Todas las entradas sensoriales al cerebro, excepto las olfactivas, se asocian con núcleos y vienen grupos de células nerviosas del tálamo. El hipotálamo. Está situado debajo del tálamo en la línea media en la base del cerebro. Está formado por distintas regiones y núcleos hipotálamicos. Encargados de la regulación de los impulsos fundamentales y de las condiciones del estado interno del organismo. Homeostasis, nivel de nutrientes, temperatura. Está implicado en la elaboración de las emociones y las sensaciones del dolor y el placer. En la mujer controla el ciclo menstrual. Tronco del encéfalo o tronco cerebral. Esta estructura nerviosa que se encuentra en la fosa cerebral posterior ubicado caudal a los hemisferios cerebrales por parte del cerebro está compuesto por el bulborraquídeo y la protuberancia anular o puente troncoencefálico. Y los pendúculos cerebrales o mesocencefalo es la mayor ruta de la comunicación entre el cerebro anterior, médula espinal y los nervios periféricos. También controla varias funciones incluyendo la respiración, la regulación del ritmo cardíaco y aspectos primarios de la localización del sonido formado por sustancia gris y blanca. La sustancia gris forma núcleos dentro de la sustancia blanca que lo puedes subdividir en tres tipos. Tronco cerebral, el cerebelo, sistema nervioso. Entonces acá tenemos también lo que corresponde al cerebelo. Entonces es una estructura de gran tamaño con forma de coliflor. El cerebelo forma parte del encéfalo y se encuentra situado en la parte inferior del mismo en la parte superior del tallo cerebral. Está formado por dos hemisferios, lóbulo, laterales y la perna. En el centro, su función es muy importante para el movimiento motor, la memoria, el aprendizaje, motor vestibular, para la coordinación de los impulsos motores. Ahora pasamos al sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está compuesto por el sistema nervioso somático, autónomo o vegetativo. Simplificado mucho se dice que el simpático activa todas las funciones orgánicas, es activo. Mientras que el parasimpático protege y modera el gasto de energía. Sistema nervioso somático compuesto por nervios espinales que son los que envían información sensorial, el tacto, dolor del tronco y las estinidades hacia el sistema nervioso central a través de la médula espinal. También envía información de la posición, el estado de la musculatura, las articulaciones del tronco, las extremidades a través de la médula espinal. Reciben órdenes motoras desde la médula espinal para el control de la musculatura esquelética. Nervios craneales que envían información sensorial procedente del cuello y la cabeza hacia el sistema nervioso central. Reciben órdenes motoras para el control de la musculatura esquelética, el cuello y la cabeza. El sistema nervioso autónomo cubre sobre un sistema eferente e involuntario que transmite impulsos desde el sistema nervioso central hacia los organismos periféricos. Estas acciones incluyen el control de la frecuencia cardíaca, la fuerza, la contracción, la dilatación de los vasos sanguíneos, la contracción, la relajación, el músculo liso en varios órganos, acomodación visual, tamaño pupilar, glándulas, endocrinas, regulando funciones importantes, digestión, circulación, circulación sanguínea, respiración, metabolismo, conocido también como el sistema nervioso vegetativo, a diferente del sistema nervioso somático, reciben la información de las vísceras y del medio interno para actuar sobre sanguíneos y sus músculos, glándulas y vasos. El sistema nervioso autónomo al contrario que el sistema nervioso somático y central es involuntario activándose principalmente por los centros nerviosos situados en la médula espinal, tallo cerebral e hipotálamo. También algunas porciones de la corteza cerebral como la corteza límbica pueden transmitir impulsos a los centros, a los centros inferiores, así como fluir el control autónomo. Entonces, pues esa era la temática y de acuerdo a esa información, adicionándole, pues consulta a ustedes allá en sus casas, vamos a desarrollar el taller. El taller es muy sencillo. ¿Qué es lo que se llama? El taller es muy sencillo, son preguntas abiertas, ustedes allá van a consultar en la guía que acabamos de trabajar, podemos encontrar algunos de los conceptos. Yo les hablaba desde la primera clase del vocabulario de términos, hay muchos términos acá que nosotros no sabemos de pronto la definición técnica, entonces vamos ya a consultar la definición de algunos de esos términos para hablar con términos más técnicos de la materia. Entonces, como les digo, el taller está muy sencillo, son preguntas abiertas, de las cuales ustedes pueden consultar en cualquier medio, en Google, en libros del sistema nervioso central. También este taller lo vamos a socializar en clase, por eso es muy importante que se conecten a las clases. Oído para las personas que no tienen la oportunidad de conectarse por X y Y motivo, por favor, les reitero que me hagan llegar fotos del trabajo, de la guía, o me envían al correo, o me envían en PDF. Me envían al correo, o les recibo foto en PDF al WhatsApp, como quieran, pero por favor, háganme saber quienes no pudieron estar en clase y realicen los talleres y me los envían. O sea, esto es para las personas que no pueden estar en clase, entonces ya serían dos talleres que deben estarme enviando, ya he recibido al correo y a mi WhatsApp algunos de los trabajos. Entonces, por favor, continuemos así en juiciosos. Pregunta número uno, ¿cuáles son las características del sistema nervioso periférico y central? Lo podemos encontrar ahí en la guía. ¿Cuál es la función del sistema nervioso periférico? Consulten, ¿cuál es la función del sistema nervioso periférico? ¿Cuáles son las principales características del sistema nervioso central? ¿Cuáles son las estructuras del sistema nervioso periférico? ¿Cuál es la función del sistema nervioso central? Entonces, como les digo, son preguntas muy sencillas, preguntas abiertas que pueden consultar. Les recomiendo que hagan énfasis en las estructuras. Si quieren dibujarlas en sus cuadernos y apuntes, háganlo. Y identifiquemos las partes del cerebro, el hipotálamo, el tálamo, las partes de la célula, cuáles son los auzones, las dendritas, el núcleo, la pared celular, la función de las células. O sea, todo eso, tenganlo muy claro, como podemos evidenciar. Es uno de los sistemas más importantes de nuestro organismo porque él es el encargado de llevar la información, de procesar la información. Y como lo dicen en la guía de estudios, él ha encargado las sensaciones motoras, de la cognición, del aprendizaje, de la conducta, del comportamiento. Entonces, en eso consiste. La verdad, pues espero que no tengan ningún tipo de inconvenientes. Apóyense como grupo, como compañeros en cualquier duda, cualquier inquietud que tengan. Por favor, si les pido esa colaboración, ese apoyo como compañeros. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pues me escriben. Yo, si no les respondo en el momento, yo estaré revisando y en cuanto pueda, les respondo. Nos vemos la próxima clase. Espero que puedan desarrollar el taller sin ningún tipo de problema, sin ninguna dificultad. Les deseo una feliz tarde, que tengan un bendecido día, una feliz semana. Entonces, pues, con esto concluimos la temática del día de hoy. Ustedes pudieron evidenciar en la guía que había otros temas ahí. No las alcanzamos a trabajar, no pasa nada. Las seguiremos trabajando en el transcurso de las dos clases que nos quedan. Que era, lo anoté ahí en los temas como por, pero ustedes se pueden dar cuenta, pues, esta temática nos extendimos un poco. También la socialización de las estructuras de espina de pescado también nos tomó un tiempo. Por eso, pues, se nos va extendiendo y no alcanzamos a trabajar la temática, que era la estimulación gestacional, la estimulación en los primeros años de vida, la motivación y la autoestima en el aprendizaje. Pero, como les digo, nos quedan dos clases, no nos preocupemos, las vamos a trabajar en las siguientes dos clases que nos quedan. Entonces, listo, mis amores. Dejamos hasta ahí. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!